Es un día que nieve cayó Ondas calidas llenaron mi corazón La nieve suave cuando caen Ondas de gozo llenan a mi corazón Cuando pienso, ¿por qué es así? El gran amor del Señor Y también en su gran obra Mi corazón gozo tiene Como nieve, bien blanco, bien blanco Siempre blanco como nieve Así estoy confortable, así suave Quiero tener el corazón del Señor En un día que nieve cayó Ondas calidas llenaron mi corazón Cuando el mundo esté cubierto La gracia de Dios brilla en mi corazón Cuando pienso, ¿por qué es así? El gran amor del Señor Y también en su gran obra Mi corazón gozo tiene Como nieve, bien blanco, bien blanco Siempre blanco como nieve Así estoy confortable, así suave Quiero tener el corazón del Señor Quiero tener el corazón del Señor Quiero tener el corazón del Señor Así suave quiero tener el corazón del Señor Así suave quiero tener el corazón del Señor Número en ámbro Entonces meveniré ¿Por qué? Sucune ¿Por qué? Número en ámbro Al intervalo ¿Por qué? La hora ¿Por qué? O ¿Por qué?